¡Vete! Es de otro artista, pero súper conocido Bueno, ponerme aquí, me puede sonar Y estos pelos yo los he intentado ocultar, ¿vale? Porque es que es horroroso Pero bueno, también Esto, pues tú dices Pero este chaval, ¿quién coño es? ¿Esto qué es? Bueno, pero yo creo que sí puede ser mejor Porque esa peluca, gente Es que no era normal, ¿vale? Así que intentaré recortarla en breve Porque si no me vais a pegar Pero con violencia además Entonces yo, como os quiero mucho y os respeto Pues vamos a cortar un poquillo, ¿no? Los límites ahí, cortamos Entonces, chavales Venimos aquí al vídeo de Bad Bunny Vete ¿Qué ha hecho, vale? Lo único que tengo que deciros es ¿Qué ha hecho este hombre? Así que nada, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Y nada, si os mola, como siempre el vídeo, chavales Se agradece, se agradece Se agradece muchísimo ese like Se agradece muchísimo que lo compartáis con vuestros colegas Y si sois primerizos en el canal Y es el primer vídeo que veis Pues os invito a suscribiros Que está ahí gratis el botoncito rojo Ahí lo pulsáis, pam Y la campanita de verdad Ayuda muchísimo Sobre todo a vosotros, ¿vale? Para que seáis los primeros en ver el vídeo Ahí si lo estáis esperando Con ansia Así que nada, chavales Vamos a verlo ¿En serio que te estás viendo? ¿Qué vamos a hacer con el niño? Tú eras la que querías tener el niño Te recuerdo Eso le ha podido pasar a él ¿Vale? O sea, esto puede ser una experiencia real suya No estoy de coña Esto puede ser una experiencia real suya, ¿vale? Que hayan tenido esa discusión los padres Y que hayan dicho el niño a la calle ¿Vale? O sea, mucho No me sé la biografía de Baphoni, obviamente Pero puede ser una experiencia real suya Así que mucha atención a esta canción ¿Vale? Párate ¿Vuelves? Sí, sí que has ido tirando un poquito más para lo comercial Pero esto no me parece tan comercial Vamos a ver cómo va avanzando ¿Vale? Pero sí que has ido tirando un poquito más a lo comercial A lo nuevo ¿Vale? A lo nuevo que se está haciendo ahora Sí que te has renovado más rápido que algunos Pero ojo Que puedes estar volviendo más fuerte que nunca ¿Vale? Pido álbum Por favor, si ves esto en algún momento No creo Pido álbum ¿Qué tironazo me acaba de dar en el cuello? Espérate Suena fatal, ¿vale? Suena Suena tremendamente mal Pido álbum Tuyo, por favor Dame álbum Lo necesito Y dame música, tío Dame música Que últimamente te estás quedando ahí ¡Ah! Tú apretas, hijo ¡Vámonos! ¡Ah, papi! Esto suena a discoteca, pero vamos De calle ¿Vale? Esto suena a discoteca de calle ¿Qué vamos a sonar esto en las discotecas ahora mismo, señores? ¿Cómo va a sonar esto en las discotecas ahora mismo? Me voy a tomar un brindis por este hombre ahora mismo No, en realidad es que tengo todas las sedes Pero vamos, Mercadona no me paga, ¿eh? Que lo sepáis Siempre papi, nunca hay papi ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Vale! ¡Hostia puta, chavales! El cuello lo tengo destrozado, de verdad Si veis mi historia de Instagram Yo no me lo voy a tener que operar algo Me duele muchísimo O sea ¡What the fuck! Lo típico de una contractura, ¿no? Pero es que esto es Putamente evolucionado Bueno, a lo que iba Eh... Hemos entendido una especie de intro Ha entrado tranquilito Como le gusta a él En algunas canciones suyas Nos ha hecho el estribillazo Que siempre nos hace calladita Todas las canciones Que este hombre Sabemos que la pega Esta la pega también, ¿vale? Lleva 500 callas Impresionante Ha tenido estribillo como siempre De esos buenos De esos que tú dices Se me va a quedar Y esto se me queda, obviamente Vamos a ver que nos hace Ahora ya en sus barritas, tranquilo Esta canción la ha hecho Tiny Esta canción la ha hecho Tiny No pone que es nada producido Esta canción creo que la ha hecho Tiny Estaba así vestido cuando estaba Con Tiny, ¿vale? O sea ¡Hostia, qué majo! Yo para explicaros el flow Que tiene este hombre Yo me tendría que Bajar mi silla Del palo de así Y deciros Mamá Te quiero, mamá No te vayas nunca Pero bueno Como lo puedo explicar Pues lo voy a decir Este hombre tiene dos huevos puestos Bien cabrones Sabe hacer música bien perrona Que suelen la disco Sabe cómo reventarlo En todos los putos sitios Y ole Él Ole sus canciones Y ole que sale la canción Cuando le salga de la real Cipotín Y diga Oye Aquí las tenéis Y os gusta, ¿no? Pues hala Tíradme ya Listo Listo Ahora mismo Todo el mundo estamos servidos Es una separación ¿No? Es una separación Un tanto extraña Pero quédate con el perro Para que de mí te acuerdes Un bonito gesto Nada, es un bonito gesto Chavales Os quedáis ahí con los perros Ah, sí, mirad Aquí está mi primo ¿Qué tal? Te lo presento Tobías Se llama Nada, chavales Escenario Pero vosotros estáis viendo esto O yo lo que pasa Es que me tengo que quitar la gorra otra vez Venga Vosotros estáis viendo esta mierda Es que es impresionante O sea Esa mierda es en plan Chicos Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Totalmente Para este hombre O sea Nos dio un álbum por Navidad Creo que lo vuelvo Creo por mi sincera opinión Que lo vuelvo a hacer La verdad es que yo meto el Es que no sé lo que es Creo que es un McLaren O no sé qué tipo de coche es eso Un huracán Bueno Un coche Que cuesta más que mi casa Y mis zapatillas en concreto En el salón Y mi madre me dice Cariño ven que te voy a explicar una cosa ¡Viva! Eh, súper pronto Me acabo de destrozar el cuello Yo aquí Es que Yo por aquí no paso Eh Os lo digo en serio Esto es En plan la puta broma O sea A mí me parece la putísima broma Ya sabéis que tenía la canción completamente Para escucharla aquí en la descripción Pero es que Yo Lo único que tengo que deciros es A vosotros Ponedlo por comentarios ¿A vosotros alguna vez Ha habido una canción de Bass Bunny Que realmente nos ha motivado Hace algo O que Os ha servido de ayuda Para llevar a cabo algo En vuestra vida Ponedlo por comentarios Chavales O que nos haya gustado Os dejo ahí los comentarios Ponedlo Lo estaré viendo ¿Vale? Vámonos Yo para grabar esta escena Os lo digo en serio Antes de grabar esta escena Yo me cojo un cartucho de la escopeta Y me lo planto en la cabeza Dios mío ¿Qué de nada colgado? Tremendo 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 Como se ha grabado esto Yo La verdad Un aplauso por él Y es que No tengo que decir Nada Está todo hecho ya por este hombre ¿Qué opináis vosotros chavales? ¿Qué opináis vosotros? Ponedme que os parece la canción Por comentario Es que Dios mío Está todo hecho Qué fácil lo hace ¿Te imaginas? ¿Qué pone eso del ojo Y aparece un meme Tío ahí todo guapo Ojalá No, no, espérate Hace lo del ojo Y aparece el agujero negro El fornique Yo Ahora mismo Si soy más funny Lo hubiera pensado ¿Vale? Porque es que Yo creo que se ríe De millones de personas Literalmente Que estaría guapo ¿Qué es eso? Esto tiene que significar algo ¿Vale? No sé lo que es Pero eso del final es algo Esto significa algo ¿Vale? No tengo ni idea Lo que es Bueno, espero que os haya gustado Tiene un equipazo Detrás La verdad La verdad se lo merece Se lo merece Porque fue de los primericos Que empezó en esta mierda Bastante buena Así que nada Se lo merece De mi parte Mis congratulations Mis enhorabuenas Tío Vaya pasada de videoclip Vaya pasada de vídeo No tengo nada que decirte Tío Solo lo único que quiero decirte Es que Ojalá sigamos sacando Tanta música Ojalá sigamos creciendo tanto Un F5 Un F5 así rápido Ah bueno Tenía visita Qué fácil Coño Bueno Que ojalá sigamos Creciendo así rápido Ojalá Lo tengas hecho fácil Tío Es que lo tienes hecho fácil Así que nada De verdad Mis enhorabuenas desde aquí Gracias por ver el vídeo Chavales Gracias por ver también La reacción Y por estar apoyando Tanto a muerte al canal Se subirá hoy también Easy Remix ¿Vale? Que la grabé ahí en directo Y nada chavales Como siempre un besazo Y muchísimas gracias Por estar siempre apoyando Aquí a muerte al canal Chao Espero que se ha metido a Camarero Chau 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 Gracias.